y ya le diste triangulito play bien pues te invito a que te quedes porque esta ocasión vamos a estar platicando de la nueva serie de netflix love dead and robots así que bien pues love dead and robots como ya lo comentaba es la nueva serie de netflix es una serie que a manera de antología nos cuenta varias historias en su mayoría sobre ciencia ficción y en su mayoría son animaciones que van desde animación tradicional hasta animación generada por computadora y digo en su mayoría porque podemos ver algunas cosas de live action como temas que no son de ciencia ficción como terror horror y fantasía y este compilado de historias se destaca porque uno de sus productores es david fincher ese grandioso director de cine que nos ha traído grandes obras como el club de la pelea 7 o bien zodiac por no mencionar que él ya había trabajado en netflix con dos grandes series son house of cards y por supuesto mindhunter y otro productor que destaca mucho en esta serie es tim miller quien fue director de death pool a tu madre cuando estaba viendo esta serie me recordó a otro tipo de antologías audiovisuales como la película de los 80s heavy metal que también presentaba cortos animados como los cortos animados de la misma animatrix la también serie de netflix black mirror y por momentos recuerda hasta la dimensión desconocida digamos que hubo una revisión o una supervisión por parte de los productores para que los cortos tuvieran si no un tono más o menos una estética y algunos temas que se repiten dentro de estos cortos por ello vemos muchos contextos distópicos futuristas al mismo estilo de play ron también vemos que se repite el horror cósmico que pareciera del mismísimo hp lovecraft y repetidamente vemos criaturas que nos recuerdan al xenomorfo de hyger aquel de la película ayer los tonos de cada historia varían mucho ya que van desde la comedia el horror la reflexión la ciencia ficción sumergidos en ambientes cinematográficos o que bien nos pueden recordar a los mejores videojuegos de los últimos tiempos podría ser muy fácil enlistar a las mejores historias de esta antología pero algo que sería muy difícil sería catalogar a una o dos de estas historias como malas ya que cada uno de los cortos tiene lo suyo y en ocasiones parece que vas viendo cada vez uno mejor que el otro y creo que no sentía tanta emoción al ver una serie en netflix desde stranger things o desde black mirror pero la diferencia es que en esta serie se lleva todo al extremo es decir el horror la ciencia ficción y la fantasía toman otro nivel ya que la brutal violencia como la sexualidad no hubieran sido presentados en otra plataforma o en otro canal de televisión si no es más que en netflix y vaya que netflix ha albergado a muchos directores dándoles total libertad sin estar metiendo mano en sus proyectos tal como lo hacen grandes productoras transnacionales como disney o warner estábamos con bechica mono tonto estúpido cállate así que love dead and robots es una antología de historias que requerían de un gran presupuesto y que no tienen ningún tipo de restricciones así que hablamos de listas sobre los mejores cortos yo les voy a contar al menos los que a mí más me gustan para empezar más allá de aquila esta historia nos habla de una tripulación estelar que por error viajan varios años luz llegando a una estación de la cual ya no pueden regresar la guerra secreta sin duda alguna esta historia fácilmente podrá convertirse en un largometraje o en un gran videojuego y aunque la premisa puede ser muy sencilla la historia está muy bien desarrollada es muy emocionante y habla acerca de un escuadrón soviético que está tras el rastro de unos demonios la testigo probablemente el corto más emblemático de esta serie por supuesto contó a cargo de alberto mielgo quien fuera director de la cinta animada de spider-man into the spider-verse así que eso explica mucho y este es el relato con la narrativa más rica de todos la ventaja de sony ya que nos habla acerca de un torneo de combate muy peculiar que tiene que ver con bestias y tecnología y por último pero no menos importante tenemos Sima Blue es un relato que deja de lado la violencia y la sexualidad y nos da un enfoque muy interesante acerca del arte y la tecnología y a mi gusto es el relato más poético y visceral de esta producción bien si no has visto Love, Death and Robots que estás esperando cabe recalcar que es una serie para mayores de edad y si tú ya la viste por favor cuéntame en los comentarios cuáles fueron las historias que más te gustaron cuáles fueron las que menos te gustaron y que esperarías de ver en una segunda temporada yo soy, fui y seré cronohiki espero que me des un like que me escribas un comentario y que te suscribas muchas gracias bye por la próxima